Hace más de 10 años que Messi es el mejor del mundo, Pogba, AFP Kazan, Rusia, hace más de 10 años que Messi es el mejor del mundo. Es único, tiene una dimensión única, lo que hace con el balón es único, aseguró el francés tras eliminar a Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia, siempre será un ídolo. Perdí contra él la final de la Liga de Campeones con la Juventus en 2015, y ahora estoy contento de haberle ganado, agregó el centrocampista actualmente en el Manchester United. Paul Pogba celebrando una de las anotaciones de Francia, AFP Pogba afirmó que son futbolistas como Lionel Messi los que te hacen amar el fútbol, al tiempo que señaló que, va a seguir siendo el mejor durante varios años y seguirá siendo un placer verle jugar. Debe estar decepcionado, triste puede que sea su último, Mundial, pero seguirá en la mente de cada jugador, de cada periodista, de cada persona del mundo entero, agregó. Lionel Messi lamentándose tras la eliminación de Argentina, AFP El conjunto de Didier de Champs tachado por muchos como demasiado joven y falto de experiencia, se deshizo este sábado en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 de Argentina, 4-3, en un partido con un doblete del prodigio Kylian Mbappé y con tantos de Antoine Griezmann y Benjamin Pavard. V-Class igual a C-Carry Later News, mayor que, hoy hicimos un partido muy completo, en defensa, en el centro del campo y en ataque. V-Class igual a C-Carry Later News, mayor que, hoy hicimos un partido muy completo, en el que estuvimos muy fuertes mentalmente y en el que demostramos que somos un gran equipo, comentó Pogba al término del duelo en la zona mixta del estadio Kazan Arena. Paul Pogba durante el partido ante Argentina, AFP, hoy se ha cumplido el objetivo, que era ganar a Argentina y pasar de ronda. Superamos a un gran equipo y demostramos que Francia está aquí y tiene calidad, añadió el galo en español. Pogba elogió la mezcla de veteranía y juventud del combinado francés y aseguró que son, jóvenes pero mentalmente muy mayores, somos jóvenes pero mentalmente somos mayores. Tenemos un joven en Kilian, pero que juega como un veterano, parece alguien que lleva 5, 7 o más años al máximo nivel. Tenemos futbolistas con experiencia, como, Hugo, Lloris, Blaise, Matuidi, Olivier, Giroud, eso hace el equipo muy completo, expresó. El objetivo en Rusia es claro para Pogba, ganar la Copa del Mundo. Y dijo que para ello, hay que derrotar a todos, queremos ganar el Mundial. Si tenemos que jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Bélgica lo haremos. Hay que ganar a todos. Solo queremos ganar y llevar la Copa a casa, afirmó el francés. Esta nota incluye información de F en esta nota.